¿Qué onda con el voto en Chimalhuacán en 2024? Para tener la fotografía clara de lo que ocurre actualmente, debemos revisar la historia del municipio. En este sentido, según Wikipedia, el municipio siempre ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. De 1940 a 1945 por el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. De 1946 a 2021 por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, 80 años y contamos desde 1940. No podemos dejar de mencionar las dos últimas etapas de ese gran periodo. En el primero, nos referimos al periodo de María Guadalupe Buendía Torres, alias La Loba de 1985 a 2000, una verdadera hija del sistema e instrumento necesario para el estilo de gobierno cacique y corrupto de un pueblo marginado. La Loba de Cuño Priista, al ver que la querían relevar, decide competir desde las filas del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Perdió la elección ante Antorcha Campesina y termina encarcelada cuando no quiso aceptar su relevo en los eventos del 18 de agosto del 2000. El segundo periodo va de 2000 a 2021 encabezado por Antorcha Campesina, digamos que igual al periodo de la Loba, corrupción, despojo, nepotismo, desviación de recursos. Pero más organizado y refinado en sus procedimientos, Antorcha representó el lado más extremo del estilo de gobierno corporativismo priista. Acuérdense del término la dictadura perfecta de Mario Vargas Llosa. Hasta aquí esta primera parte. Claro que habrá que recapitular todas las experiencias de esas dos últimas etapas del priismo en Chimalhuacán. Si tienes alguna vivencia interesante de esas etapas, compártela.